Hola amores, para los que aún no me conocen yo soy Villani Pimentel, bienvenidos a otro video de mi canal. Amores, y así como ustedes vieron en el título de este video, hoy vamos a estar hablando de 5 de los países que los dominicanos podemos entrar sin visa, siendo estos los más económicos para viajar, así que vamos a comenzar con el primer país que es Filipinas. Filipinas, un país del sur de Asia en el Pacífico Occidental que abarca más de 7000 islas, su capital manila es famosa por su paseo costero y binondo, el barrio chino de siglos de antigüedad. Y para contarles un poquito más amores, a lo largo de la historia de Filipinas, ninguna identidad cultural propia fue forjada, esto se debe en parte al exorbitante número de idiomas hablados en la extensión del país, el cual se estima alrededor de los 170 idiomas distintos, sin tomar en cuenta muchos dialectos. Y me detengo aquí para contarles 3 curiosidades de Filipinas, y esto lo voy a hacer con todos los países, porque ustedes merecen saber qué tan raros son, o qué tan diferentes son. Así que nada, vamos con la primera curiosidad de Filipinas. ¿Sabías que en Filipinas se habla más de 165 idiomas? Y yo que solo me sé el español, y a veces no sé pronunciar algunas palabras. ¿Sabías también que ellos no usan cuchillos en los cubiertos, porque no lo ven necesario? Me gusta. Y para los que son amantes de la cola de motora, en Filipinas el principal medio de transporte es la moto. ¡Marruecos! Un país de África del Norte que limita con el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y ese se distingue por las influencias culturales beriberes, árabes y europeas. Es un país de grupos multiétnicos, con una rica cultura y civilización. En el país convienen, además de distintos tipos de religiones, tales como el paganismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y dentro de sus mejores atractivos turísticos podemos encontrar la ciudad Chahuén, el pueblo azul, la bella ciudad costera del norte de Asilaj, Marrakech, la llamada ciudad roja. Así que si ustedes se dan una huertecita por ahí, no olviden visitar estos hermosos lugares de Marruecos. Nada, vamos con las curiosidades de Marruecos. ¿Sabían ustedes que las casas de Chesh Chahuén? Y si lo producían a usted, me lo corrigan y me lo ponen en los comentarios. Estas casas son azules. Se dice que los judíos la pintaron de azul para seguir su tradición y sus costumbres, y también que representa el cielo, la pureza y la gloria de luz. Así que por eso todas estas casitas están pintadas de azul, siendo este el principal atractivo turístico de Marruecos. La segunda curiosidad de Marruecos es que tiene la universidad más grande del mundo. Tú eres de los que les gusta la actuación, todo esto del cine, el drama, el fabuleo y la cosa espectacular. Tienes que saber que la tercera curiosidad de Marruecos indica que tiene Marruecos, obviamente tiene el estudio de cine más grande del planeta Tierra. Perú. Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes. La cultura de Perú está formada por su pueblo, festivales, música, arquitectura y gastronomía. La literatura en particular, las costumbres que tienen los ciudadanos peruanos, sus códigos, normas, estilos de vida y tradiciones de la sociedad. La gastronomía de Perú es la más diversa del mundo, tiene el mayor número de platos, 4,911. En total, tres de sus principales atractivos turísticos. Cusco, ciudad inca de Machu Picchu. Arequipa, el cañón del Colca. Puno, el lago Titicaca. ¿Sabías que Perú es el segundo país con mayor diversidad de aves en todo el planeta? Con un total de 180 especies. El Biringo, raza de perros sin pelos, es originario de Perú y fue declarado Patrimonio Cultural. Camboya. Camboya es un país del sudeste asiático cuyo paisaje abarca llanuras bajas. El delta de Mako, montañas y la costa del Golfo de Tailandia. La cultura camboyana se caracteriza por una exótica gastronomía y las festividades. La gastronomía es una interesante fusión entre la cocina tailandesa, francesa, vietnamita y china. Tres lugares que no puedes saltarte cuando visites Camboya son Pongpeng, su capital, Parque Nacional Quirirón y Conron. Amores, y la primera curiosidad de Camboya. ¿Sabían que este es el único país en el mundo que en su escudo y bandera lleva un edificio histórico? Vean aquí, vean aquí. Y la segunda curiosidad que más me impresionó realmente de este país es que todos los negocios en Camboya son de los franceses y los camboyanos trabajan para ellos. Y para la tercera y última curiosidad de este país hermoso y maravilloso que es Camboya, les digo que para recibir cualquier objeto, y esto es muy importante, muy importante amores, porque si ustedes van tienen que tener esto, miren, en la cabecita. Para recibir cualquier objeto en Camboya debe ser única y exclusivamente con la mano derecha. ¿Con la mano derecha? Sí, con la mano derecha. Porque esto para ellos es sinónimo de respeto, así que si usted va, no olvide todo lo que le den o lo que le ofrezca o lo que usted compre, etc. Y en esta ocasión, amores, me quiero detener y ponerme un poquito más seria para explicarles la importancia que tiene hacer turismo en otros países y también hacer turismo interno, no importa. Hacer todo esto nos ayuda de manera personal en cuanto a nuestra autoestima, a nuestro ser interior. También nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos culturales, nos ayuda a entender las diferentes culturas que hay en el mundo y también nos ayuda a apreciar nuestro entorno. Ir y visitar diferentes países en el mundo, si usted tiene la posibilidad económica de hacerlo y el tiempo, pues nunca se detenga y hágalo. Una cosa que sí recomiendo es que si usted decide hacer turismo interno o internacional, es respetar siempre las culturas y la forma de ser de las personas que viven en el lugar que usted fue a visitar. Cuba. Cuba, cuyo nombre oficial es República de Cuba. Es una isla ubicada en el Mar Caribe. El clima es tropical y húmedo, tiene dos estaciones, sequía noviembre, abril y lluvioso de mayo a septiembre. La cultura cubana es diversa, compleja y verdaderamente fascinante. Es conocida en todo el mundo, especialmente por su música. La música es el elemento importante de la sociedad cubana y los estilos tradicionales siguen siendo populares e influyentes. Y si de verdad deseas que tu viaje a Cuba sea realmente épico, yo te recomiendo que no dejes de ir a La Habana Vieja, La Habana Moderna y Alvaradero. Primera curiosidad de mi Cuba querida del alma. Mi Cuba linda. ¿Sabían que los cubanos hasta el 2008 tenían prohibido el uso de teléfonos celulares? Los cigarros cubanos son conocidos en todo el mundo, por eso le llaman el país habanero. Para terminar con nuestra tercera curiosidad de Cuba, querida. En Cuba existen dos monedas. El CUP que es la moneda de los nacionales y el CUC que es la moneda para los extranjeros. Y ya para terminar, amores, les digo y les aconsejo que no importa donde vayan, lo importante es recordar de dónde vienen y quiénes son. Procuren que a través de usted las personas se interesen en conocer sus orígenes. Una cosa es admirar diferentes lugares y diferentes países y otra muy distinta a usted, adoptar tanto costumbres ajenas a tal punto de olvidar las suyas. Entonces, nada, siéntase orgulloso de quién es y de dónde viene. Y que ese pedacito de tierra que Dios le dio y le regaló para que usted naciera y otorgara esa nacionalidad, usted la lleve siempre, siempre presente y siempre, siempre en alto. Así que nada, amores, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y que toda esta información, pues, le sirva de muchísima utilidad. Y que si decide viajar en algún momento, cuando todo sea posible nuevamente, porque sabemos la situación que ahora mismo hay en todo el mundo, usted pueda compartir conmigo sus fotografías de todo lo que es su experiencia a futuro. Planifíquese, sacrifíquese y hágalo, porque a veces el cuerpo necesita que su dueño lo consienta. Amores, hasta aquí llegamos. No olviden darle like, comentarlo y compartirlo. Recuerden que esta es la forma en la que me van a ayudar para que todo esto siga avanzando y este canal se llene de amores y amores y amores. Síganme en todas mis plataformas sociales. Recuerden que yo los amo y que les deseo muchísimas bendiciones. Hasta el próximo video. Un abrazo. Chefcha win. Chefcha. Chef. Chef. Chefcha win. Chefcha. Chefcha. Chefcha win.